Hola amigos espero estén bien, quise hacer este video por la razón que muchos dicen que porque no vuelvo a hacer los videos como antes y ya lo he dicho en la comunidad de youtube pero como la comunidad no tiene mucho alcance decidí hacer un video y de una vez decirle otra noticia de un cambio que no afectara a los videos del canal pero que si es notable. Bueno sin mas preámbulo, comencemos. Siempre en los videos llegan comentarios diciendo, oye bro me gustaban los videos como antes, oye bro me gustaban las voces de antes, bro ya no haces videos originales y utilizas la voz de otros youtubers. Y claro todo eso es correcto, pero les explico. Antes de la pandemia toda mi familia salía de la casa y yo quedaba solo y en ese momento aprovechaba de grabar los guiones y ustedes se preguntan y eso que tiene que ver. Pues yo soy tan pobre, f en el chat xd. No pero en serio, yo me imagino que la mayoría tienen sus cuartos solo y si le tocará grabar un audio solo entran a su cuarto y listo, pues yo no cuento con un cuarto solo. Y si, es compartido. Y se preguntarán también, y como hacías los videos de las eliminatorias al mundial y la copa américa. Bueno es muy diferente ya que son guiones muy cortos y los grabó en el baño y me tomo poco tiempo para grabar eso. Amigos yo soy el primero que quiero grabar mis propias voces y quiero continuar con palabras que suenan mal, como llamar a un país rápido y la serie estrella, como viven los contribals, que por cierto tengo el guion del siguiente video guardado hace años, que es un amigo que me lo ha hecho y tiene mas guiones de mas capítulos y yo tengo unas ganas de hacerlo pero no puedo por ahora, y porque dije por ahora. Bueno amigos la buena noticia es que se está construyendo mi cuarto, donde voy a poder grabar y volver con las series anteriormente mencionados, no le diré cuanto falta porque no se que puede pasar y se puede alargar el tiempo de construcción y no solo volveré con eso, voy a intentar hacer directos pero jugando cualquier juego fuera de las contribals. Claro si el internet me lo permite xd, por cierto le dejaré el canal por aquí. Bueno espero haber aclarado las dudas y vamos por la siguiente noticia. Y es que voy. A cambiar el nombre del canal. Si amigos lo voy a cambiar. ¿Por qué lo voy a cambiar? Pues siento que el nombre no es muy original, contribals 3D es un nombre muy general y el nombre que le quiero poner lo tengo mas que claro, es un apodo que me decían y me siguen diciendo, así que en cualquier momento el nombre será cambiado aquí y en las otras diferentes redes sociales. Y claro si me deja xd ya que facebook si es complicado cambiar el nombre pero lo intentaré. Bueno amigos eso es todo se me cuidan chaos.